¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Alien Isolation Isolation, Isolation Vamos a ver, tenemos que encontrar un modo de administrar energía a la puerta, ¿vale? A ver, esto ya lo había visto, yo creo, si no es A ver, ¿cómo puedo? A ver, la X es para atrás, ¿no? Vale, ahí va Bueno, pues vamos a ir por aquí Vale, bien Espera, voy a bajar un poquito la intensidad de la luz, ¿vale? Pues es que me está dando en toda la cara Y no veo muy bien, ¿vale? ¿Por dónde voy? Porque me hacen contraste con la pantalla y no veo bien ¿Qué coño? Establecer la corriente Introducir el código, ¿qué código era? Hostia, que voy a tener que subir otra vez para arriba Voy a tener que subir para arriba, ¿eh? Bueno, subir para abajo es imposible Así que vamos para arriba, ¿no? Vale, aquí arriba me tienen que decir los números que son, ¿vale? Establecer la corriente A ver, voy a fijarme muy bien Esto ya no me deja hacer nada A ver, terminar de acceso A ver 0, 3, 4, 0, vale 0, 3, 4, 0 Pues nada, coño La puta costumbre de darle al escape en vez de a la X 0, 3, 4, 0, vale 0, 3, 4, 0 Pues nada, vamos por aquí No, por aquí ¿Por dónde yo he venido? A ver Vale ¿Pero qué coño? ¿Cómo se hace esto? A ver 0, ah, vale 3, 0, 4 ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, también me he equivocado yo 0, 3, 4, 0 Ahí va Claro, he cambiado Dos cifras Detonador Comprens de adhesivo Has conseguido un esquema Vale Le damos a la X A ver Ah, presionando la X Vale Vale Esto es para Curar Vale De momento Nada Tampoco Bueno, esto Aquí ya no hay más nada ¿No? Pues nada Vamos a seguir investigando Vale A ver Por aquí Tengo que activar esto Pero no sé dónde Esto no Nada Por aquí Nada Hostia ¿Cómo puedo activar la corriente? Vale Voy a ir para atrás ¿Vale? Voy a ir para atrás Por aquí Esto Vale Nada Tengo que ir por aquí ¿Visto? A ver ¿Mapa? No tengo mapa ¿No? Cállate ya Hostia Radio Que vas a atraer A quien no tienes que atraer Vale Yo creo que tengo que ir para atrás ¿Eh? Porque es que arriba no hay nada A ver Lo advierto ya ¿Vale? Para los que Seáis Los típicos Que pierden los nervios Con los Con los torpes Yo soy un torpe ¿Vale? Voy a dar 20.000 millones de vuelta Por los sitios Porque no me voy a saber Guiar ¿Vale? Así que Preparados Para ver a un torpe En acción Yo creo que es por aquí ¿No? No Aquí ya he estado Es que no me dice Exactamente Donde tengo que ir ¿Eh? Busca un modo Vale Aquí Vale 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 Pues Pues nada Vamos otra vez arriba ¿Vale? Sin problema No hay preocupación ninguna Vamos por aquí Y vamos a ver Que Eh Cual es la habitación Que me marca ¿Vale? Ya por lo menos Sé Donde está el mapa Que está muy bien Saberlo A ver aquí Vale A ver Y es Vale Vale No sé por qué Pero tengo la sensación De que Corre Actualizar mapas Muy bien Mira Esto no lo había visto yo Restablecer la corriente Tiene que ser por aquí Tiene que ver algo de esto A ver Sistemas Audio Nada Es movida Provisiones Nada Pues 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 Mira tú Que bien Me acabo de quedar Atrapado En el puto principio Del juego ¿Vale? No pasa nada Soy estúpido Y es lo que hay Pues nada Eh Vamos a ver Como Como Se soluciona Se soluciona esto Vale Ya lo he conseguido Creo Hey Hostia Pero que coño Vale Tenía Me he hartado De dar vueltas Como un gilipollas He visto un humano Correr por allí Vale Una persona Y tenía que activarlo Desde aquí Vale Ya están abiertas Las putas puertas Joder Joder Las de vueltas Que he tenido que dar Con su puta madre Vamos Y era desde el ordenador Vale He visto a alguien Correr para allá ¿Vale? ¿Esto qué tiene? Vale Lo cojo todo Esto no se puede abrir Ahora vamos a ir Para arriba ¿Vale? Pero antes Vamos a investigar Por aquí Vacío Vaya mierda Vale 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 Joder Macho Me ha costado Un poquito ¿Eh? Pero Siempre hay una Primera vez Vale Ya hay más luz ¿Eh? Siempre hay una Primera vez ¿Vale? Vale No, 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 no En tu puta madre Me cago en tu puta madre No, 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 no Que acabo de empezar No me asuste todavía Cabrón No me asuste Que acabo de empezar ¿Eh? ¡Ah! ¡Qué! Vale Calambrazo malo Vale Vale Entonces esto tengo que agacharme ¿No? Para que no me dé Vale Vale Pues voy a No ¿Cuál era? Para Para fabricar ¿Cuál era para fabricar A ver Opciones Juego A ver Asignación de controle Vale Recargar Menú radial Menú radial La X Vale No Coño Quita ya Uy La X Vamos a fabricar esto Vale ¿Vale? Y lo he fabricado Vale Objeto fabricado Mantén R Para activar Vale Pues nada Poquito a poquito Vamos aprendiendo cositas ¿Vale? Este juego Me va a costar La misma vida Pasármelo Tiene muchas tonterías Tiene muchas tonterías Y me van a matar 800 mil Millones de veces Con su puta madre ¿Qué demonios Ha ocurrido aquí? Da Cague Pero tela ¿Eh? Eh Música No Música No Música No Música No Tu puta madre Música No Que me cago en Espera Voy a guardar la partida Aquí A ver si puedo No Aquí no Aquí no me deja ¿O qué? A ver ¿Aquí puedo entrar? Mierda Cerrado Baja Bagaja Bagaje Bagaje Claim No sé ¿Qué coño Significa eso? Cago en tu puta madre No me asustes Que me cago en todo Estoy escuchando ruidos ¿Eh? Como golpes Pero no hay nada Por aquí Vale Por aquí No puedo pasar ¿Eh? Voy a tener que subir La escalera Que hay por aquí Esta Esta escalera Tengo que mirar Por aquí Por los bordecitos Porque a lo mismo Hay luz Y no lo veo bien ¿Vale? Vamos a subir ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Hostias! Sí hombre Que te va a escuchar Tú eres tonta Tonta Eres tonta Hostia Encima es Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cierra esto o qué? ¿La puta nave esta Me quiere dejar encerrada ¿O qué? Eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Aquí pieza Su puta madre Me vaya a dejar Aquí encerrado Cabrones ¿Por dónde tengo Que tirar ahora? ¿Por aquí? Ah, vale Vale, vale He dado toda la vuelta Y ese es el lado Sí, vale, vale Es por aquí Esto está roto Aquí no se puede pasar Joder con los ruiditos Joder con los ruiditos Cago en tu puta madre Vamos Come de un puto infarto Verá Eh, y a estas máquinas Jugaba yo de chico Estas son las máquinas De aire del disco Aquí puedo guardar ¿No? Usar Uh, qué ¡Eh! Eh, jugamos una partidita Mientras se soluciona Todo solo ¿Qué coño ha sido eso? Habéis visto la sombra pasar ¿No? Por aquí ha pasado algo Joder, no veo nada Con el puto foco ¿Eh? Por aquí ha pasado algo Y ha movido el foco Ahora ha pegado un viaje Al foco ¿Eh? Vamos a coger Cositas por aquí Vale, ahí para guarda Ahí para guarda Bien Terminar de acceso Espérate Primero vamos a investigar Por aquí A ver si hay algo Para coger Reproducir A ver Me ha caído la casera Para tratar los rumores Que circulan por Sebastopol Sin embargo En lugar de dar respuestas claras Wade se ha mostrado evasivo Y en tan solo unos minutos Empezaron a lloverles objetos Tanto a él como a su equipo Alguien disparó un arma Cundió el pánico Y los que quedan de los suyos Nos están expulsando De la terminal Parece que nos hemos quedado solos Vale Coño Ahí Coño Vale, ahí va Abrir el conducto ¿Vale? Puedo abrirlo Aquí no hay Nada que yo pueda coger Piezas Bien Vamos Espera Voy a guardar la partida ¿Vale? Muy bien Seguro que sobreescribí Sí, sobreescribimos Venga A ver Conectar A ver Zoe lo siento Pero necesito que venga La próxima semana Como ya sabe La tienda tiene problemas Desde hace tiempo Y no podía seguir dando largas A mis acreedores A Sebastopol Ya no viene nadie No somos solo nosotros Parece que Toda la estación Está en números rojos Y la están cerrando La venderá por cuatro duros ¿Vale? ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Apoyo? Apoyo Vale Aquí no me dan nada Nada para abrir Nada por aquí Así que Por el conducto ¿Vale? Pues nada Abrimos el conducto A ver que no haya nada Por aquí No veo un carajo ¿Eh? Uh No veo nada Algo está corriendo Por aquí arriba Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Cago en tu puta madre Cago en tu puta madre No vayas a asustar Ahora me cago en todo Un segundito A ver Un segundito Voy a poner la cámara Un poquito más para acá Ahí va Ahí va Perfecto Venga, ahí va Abrimos el conducto Salimos Salimos Uh Vale No veo nada ¿Eh? Por aquí De momento Joder Joder, joder Joder ¿Dónde me he metido? Espérate ¿Yo por dónde tengo que ir? Pero aquí no puedo pasar Ya, ¿eh? No, por aquí no puedo pasar Tengo que Qué raro A ver ¿Puedo quitar la puta máquina? A ver Ahora, ahora Claro Tengo que quitar la máquina esta Y pasar por aquí Hay piececita Que no me electrocute los huevos Bueno, el chirri Porque estoy con una Femenina Que no se me electrocute el chirri Me voy por aquí atrás Por si hay algo Tengo que pasar por aquí Supongo ¿No? Hay que ir siempre mirando por detrás Por si nos dejamos loot ¿Eh? Que este juego Tiene pinta de ser De crafteo Al máximo ¿Vale? Ahí no hay nada por aquí Nada por aquí Nada ¡Ey! ¡Tu puta madre! ¿Quién coño era ese? ¿Hussein Borto o qué? Pues estaba cagando encima ¿Qué pasa? ¿Te ha entrado un apretón o qué? Ah, pues nada Caga a gusto Venga, ya me voy para el otro lado Tú caga a gusto Que yo me voy para el otro lado En teoría Lo tendría que ver por aquí ¿Eh? Ay, qué poco me gusta esto No me gusta Para nada Unas chocolatinas No me gusta para nada Estar tan al descubierto ¿Vale? Ahí está Joder Tantas maletas Y no puedo abrir ninguna Para loot ¿Eh? ¿Necesito qué? Un soldador de plasma Jódete, macho Ahora esto es... ¿Qué coño se mueve? Ah, hostias Su puta madre Mirad La barra ¿Vale? La barra De la camilla De esta camilla ¿Vale? Que cuando me alejo Los bordes ¿Vale? Se va como... Mira, ¿veis? ¿Veis que va como cambiando? Yo pensaba que era la cola De un escorpión De un... De un alien De esto de la casa Hostia, esto está Estoy lleno de cadáveres Como sacan los aliens ¿Veis que lo hago aquí? Verá Me voy a encajar Pero vamos Fuera de la nave Debe de ser la salida ¿En serio, tía? ¿No te impresiona Ver tantos cadáveres? ¿Esto qué pasa? A ver Herramientas de mantenimiento Voy a investigar un poco Para aquí Porque tiene que haber Cosas de loot ¿Vale? ¿Algún loot o algo? ¿O no? Lo siento Lo siento Perdonad Aquí tiene que haber algo Un segundo ¿Vale? Esta zona Está Aquí me marca Dos simbolitos Que tengo que mirar Ahora qué es lo que hay ¿Vale? ¿Se ha escuchado un gato? ¿Se ha escuchado un gato? ¿No? No me hace ni puta gracia Vamos Entra aquí Ahí se ven herramientas No me hace ni puta gracia Entrar aquí Aquí se ven varias cosas Lo que pasa es que Aquí no puedo entrar Está eso cerrado Vale Yo creo que por aquí Mira Voy a dar la vuelta Porque yo creo que es por aquí Por donde tengo que ir ¿Vale? Pero antes Quiero ir para allá Para ver Qué son los simbolitos Esos de Este es el mismo sitio ¿Vale? No hay nada de loot ¿En serio? Bueno Vamos a ir por aquí ¿Vale? Porque aquí Me marca dos ¿Vale? ¡Ey! Tu puta madre Tu puta madre ¿Qué hago en tu punta? ¡Tua! ¡Coño! ¡Hijo de puta! ¿Por qué me marca aquí Esto? A ver Tengo que Es para allá ¿No? ¿O para allá? Vale Es por aquí Por aquí Tiene que haber algo ¿Eh? Lo siento Cadáveres Vale Que te des prisa ¡Coño! Vale Ahora Tengo que seguir Por aquí Recto ¿No? Pero por aquí Tiene que haber algo más ¿O no? Vale Vale Es la Puerta esta Lo que me marca Puta madre Puerta Ah Mantén para Esconderte Vale Yo espero No tener que Esconderme Otra tío Otra sala Esto está lleno De sala Joder Producir Soy Turner He tenido que Ocuparme De ese borracho Otra vez Esta vez Casi se carga La puerta Con la herramienta Esa que lleva Supongo que Aquí se cree A salvo Quiere encerrarse ¿Qué le ven? Estamos demasiado Ocupados Como para lidiar Con borrachos Pues eso Te lo he dejado En el cuarto De pruebas A ver si el cabrón Duerme la muna Joder Joder Macho Vale Aquí no hay nada De interés No veo nada De loot Por aquí Vale Supongo Que Que todas Que todas Las cosas Para fabricar Serán por esquemas Vale Vamos a guardar Aquí Si quiero Sobre escribir Venga Vamos a ir por aquí A ver Joder Cómo está Esto ¿Qué pone? What Esperar Eh Hostia No sé lo que pone Ahí Me voy a Me voy a romper el cuello Intentando leer eso Que es que está al revés Y yo como tampoco Sé inglés Mucho Aún no sé Apenas inglés Pues Esto también lo tengo que abrir ¿No? Con la herramienta Hostias A ver Y tiene una herramienta Eh A ver Esto no puedo abrirlo Esto No puedo llegar Hasta la herramienta Tengo que buscar Por aquí algo ¿Vale? Ah vale Por aquí puedo entrar ¿Vale? Pero antes quiero Investigar un poquito Esto ¿Vale? No, 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 no Ruido, no, ruido, no Ruido, no, ruido, no Ruido, no Caca Ruido, caca Un joystick Parece del Atari Una bola De puzzle Para estar Bastante avanzado Tecnológicamente Hay cosas Que son Que son de mí Vamos a entender De cuando yo era un crío Estoy Estoy yendo Estoy yendo por 20.000 sitios Y no sé Es que estoy ahora mismo Yendo a la deriva ¿Vale? O sea No sé Hacia dónde estoy yendo Yo creo que estoy yendo Hacia la habitación Donde está el hombre muerto ¿Vale? Pero No estoy muy seguro Hostias Qué oscuro está esto Vamos Mira, 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 mira Sí Donde estaba el tío muerto Vale Quiero poner una queja A las autoridades principales ¿Vale? Me llamo Zachary Watson Se escribe W-A-T-S-O-N ¿Lo tenéis? Me quejo de lo siguiente Los putos mariscales Esa es mi queja Me han encerrado aquí Esos hijoputas Me han encerrado aquí Cabrones Esto es una mierda Joder Yo vine a que me ayudar No sé ni si funciona esto Joder Quita coño Con tu puta madre No puedo coger a linterna Los cierres de las puertas Y eso Cerrado O sea Que saben de sobra Lo que está pasando ¿No? Joder si lo saben Dicen que había empinado el codo Que les den Estoy intentando calmarme Deberían estar protegiéndonos Para eso les pagan Nadie sabe nada Nadie sabe una mierda En esta estación hay algo Y nadie sabe que es ¿Por qué no nos dicen nada los mariscales? Van y me encierran aquí Quiero poner una queja Ya lo he dicho ¿No? Si ya lo has dicho Ya toma por culo ya Dios que frío hace Pues cómprate una estufa Me estoy congelando Seguro que esta mierda Ni funciona Vale ya tengo La mierda esta Para quitar la brasadera ¿Vale? Así que Puedo Ya desbloquear Varias zonas de aquí A verla Vamos a ir Poquito a poquito ¿Vale? Con buena letra Porque En cuanto me salga El puto alien Porque me va a salir El puto alien Me voy a cagar En toda su puta madre ¿Puedo? Se ha escuchado ruido arriba ¿Eh? Turner Apaga la grabadora Creo que aquí el amigo Es de los tímidos Su puta madre He escuchado algo ahí arriba He escuchado algo aquí arriba Su puta madre Vale voy a guardar la partida El hijo de puta Del perro O sea El perro Lo veis acostado ¿No? Lo veis acostado ahí ¿No? Pues el cabrón Se ha tirado un pelo Y me ha llegado hasta aquí El cabrón Alter hijo puta Joder macho Me ha llegado hasta aquí Llevo oliendo un rato Y digo Que coño huela aquí Es que el mamón Mira Si anda Joder Coño Te voy a tener que cambiar la dieta ¿Eh? Hostia puta Son muertos Vamos Huele tela Vamos Vale Ahora si puedo Quitar esa de aquí También Bien ¡Eh! No Te muevas ¿Qué coño? Vale ¿Quién coño es este? ¡Vamos! El que me ha quitado la herramienta ¿De dónde sales tú, Ripley? Fuera de la estación Una nave Aquí no hay naves Ahora sí Vaya Me alegro Las cosas por aquí no van bien Las cinemáticas estas Van un poquito lagueadas ¿Eh? Lo he visto Señorita Ese es el menor De nuestros problemas ¿Cómo? ¿Ah, sí? Sí Hay algo en la estación Algo que no creerías ¿Cómo qué? Un asesino ¿No entiendes? Vale Vale ¿Cómo te llamas? Axel Estaba abordando con tus compañeros De mi nave Nos separó la explosión Y ayudas a encontrarlos ¿Por qué? Porque parece que conoces este lugar No, me refiero ¿Por qué? ¿Qué gano con eso? Oye, pues salir ¿Qué eres tonto? Salir ¿Cómo sé que puedo fiarme? He de ir a comunicaciones Tengo que hablar con mi nave Así me gusta Buen chico Dame la puta herramienta Que te reviento Y también el tuyo Perro Vámonos Vámonos Sigson Combs Está en la torre Sistek Queda bastante lejos Pero podemos coger un tránsito En la zona de carga Ve con cuidado No sabemos Con qué nos vamos a encontrar allí ¿Vale? Vale, venga Pero antes de abrir esta Porque como me ha saltado la cinemática No quiero quedarme por aquí Mucho tiempo Nos vamos ¿O qué? Cállate Ya, hostia Tengo que investigar por aquí Porque aquí había abrazaderas también ¿Vale? Ahí Abrazadera Cago en tu puta madre ¿Qué coño ha sido eso? Vale Ok Loot, 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 loot Bien Hunter Me voy a cagar en tu puta madre Joder, macho, tío Joder, macho ¿Qué hago en la leche, puta? Lo que apesta el perro este Soldador iónico Hostia Otro cadáver hay, ¿eh? Esa es otra herramienta, ¿eh? Soldador de plasma Soldador iónico ¿Vale? Joder, macho Pero ahí esta zona Ah, vale Esta zona ya Vale Esto ya está ya Pues nada Pues nos vamos de aquí Hacia la Puerta grande ¿Vale? Venga Lo siento Lo siento Por pisaros La cabeza Y nos vamos Los sintéticos Son los robots ¿Vale? Los androides ¿Eres tú el que me seguía antes? No podía acercarme Aquí hay que andarse con ojo ¿Qué? ¿Eres un acosador o qué? ¿Te gusta mi culito? Yo no me acerco ahí Que está muy oscuro Hostia ¿Qué coño? No queremos problemas ¿Quiénes sois? Soy John Está el Ringo Mejor pasamos de estos capullos No tenemos tiempo para esto Venga, Yana Necesitamos llegar a comunicaciones ¿Podéis ayudarnos? No necesitamos su ayuda No les digas nada Venga Ya he arreglado el ascensor Yana Vámonos ¿Vale? Lo Lo siento Suerte En nota Tienen una pipa Y estos Como si nada Oficina de inmigración Todo el mundo está acojonado Van a lo suyo Se sienten más seguros Pues relax Conmigo Relax Porque te pego una hostia Que te vuelvo del revés Porque no puedo correr Agacharme sí Pero correr no Espero que lo de una de esas sea verdad Que sí, hostias Estás imbécil Pero aquí voy a guardar la partida Espérate, anda Que estoy guardando la partida Espera Deja que me encargue del ascensor Ahora para que salga un Puñetero alien aquí Verá Dale al botón Dale al botón Ya lo sé Que hay que darle al botón Mongolo Estaba esperando que me lo dijese Para ver si Venga Si, tú, puto loco ¿Cuál se abre? ¿Cuál se abre? ¿Cuál se abre? Vale Vale, pasa tú primero Por si acaso Venga, ve tú delante Anda, chulo Piezas A ver No hay más luz por aquí ¿Vale? Eh, se escucha allí gente ¿Eh? Control Ah, vale No hay ninguna salida Al menos aquí estamos a salvo ¿Con cuánto tiempo? Ni si vienen a por nosotros Pues disparamos como locos Venga, cállame Estás poniendo nervioso Vale, voy a cambiar el momento Vale, voy a cambiar el momento Opciones Juego Eh, asignación de teclas El control Es supuestamente Aquí el control Es para mirar Vale Pero 4, 5 Vale Voy a ponerlo en el 7 Joder, macho ¿Qué pasa? No puedo cambiar ¿Por qué no puedo cambiarlo? Pues nada Pues el control Pero si no he hecho ningún cambio Hijo mío No he hecho ningún cambio No me ha dejado Joé A ver Si se ha hecho el cambio Un carajo Es que es ortopédico Coño, si no me deja Pasar por ahí, hijo Amigos tuyos Ya me he topado antes Con esa gente No les gustan los extraños Y mira que yo soy un encantador Sí, hombre Para tirar cohete No lo digo por decir Entiende Si quieres ir y decirle Hola Reza lo que sepas primero No tienen esas armas Por capricho Alguien debería Ver algo Ya lo hacen Se llama Sobrevivir La gente Se está poniendo Contra sí misma El miedo Vuelve loca A la gente Lo he notado Pues me vendría muy bien Las armas que tienen ellos Ahora, coño Huele a tigre Se ha cogido vacaciones Coge lo que necesites No sabemos cuándo Vamos a poder volver Yo espero Yo espero Que no haya Kleenex Usado por el suelo Porque entonces Mal vamos, eh Como haya Kleenex Usado por el suelo Mal vamos Coño Sí, 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 sí Linterna Linterna Por supuesto Gracias compañero Esto ya es otra cosita Vale, espérate un segundo Que tengo que coger cosas Tiene que haber más cosas Por aquí Salido para allá Bueno, que se vaya el primero Voy a echar un último vistazo Por si hay algo por aquí Nada, ¿no? A ver ¿Cuál es la linterna? Hostia, yo estamos oscuros, eh ¿Cuál es el botón de la linterna? Mira que acá Entonces ya No me sé los controles, eh Nada Ah, seleccionar linterna La L Ah, no tengo batería La R Vale, ya tengo Sí, ¿no? Ahora sí Vale Vamos a quitarlo Porque no me interesa Ahora mismo que se me gaste la batería Quita, coño Que te huele el culo Yo vigilo el conducto Por aquí Tiene que haber otro Lo marqué Para que no se me olvidara Encuentra atrás El conducto con tu linterna Vale, sí, ya Si echas un vistazo De aquí no nos vamos Hasta que encuentres ese conducto Cállate, hostias Batería para linterna A ver, a ver Vale, el conducto este no es Vale, sí, espérate un momento Quita, coño Que eres mongolo Tengo que seguir investigando por aquí Vale, venga Encárgate tú Mientras yo sigo ahora aquí buscando Hostia, no se ve nada, eh Y la batería Vuela La batería vuela Vamos Mira, mira A ver Bien, otra batería Venga Será mejor que no nos quedemos por aquí La batería tendría que cargarse sola Al menos un poquito, coño Solo los que queremos salvar el pellejo Como esto sea Sí, es mi nave ¡Si te he callado! ¡Mongolo! Mira, mira Si hubiera tenido la linterna encendida Y me hubiera visto Porque sería lo más normal, eh Vale, espérate chulo No, no Para allá no Para acá Vale, está en la zona Yo Vale, allí es donde entramos nosotros al conducto Ascensor por aquí Hay que investigar siempre todo por el tema del loot Vale Vale, voy a guardar la partida aquí Hostia, son muchos, eh Son cuatro Con menos pera que quiere, hija Que eres tonta También tú Cuatro tíos armados Pues Cobarde ¿Dónde coño tengo que ir? Alguien se lo va a tener que decir al jefe ¿Jefe? Si es un puto dependiente ¿Ah, sí? ¿Crees que tú lo harías mejor? No se... Vale, creo que tengo que hacer algo de aquí, eh Lo que digo No digas nada Y ayúdame a comprobar todo lo demás Si es que puedes mantener la boca cerrada ¿Qué coño ha pasado? Es el generador ¿Se ha apagado solo? No, aquí hay alguien Echemos un vistazo Todos conmigo Tu puta madre No, 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 no La estación parece un cementerio, eh ¿Quién anda ahí? Sal y no te haremos ningún daño Creo que... No parece que esté roto ¿Y tú cómo lo sabes, Einstein? Si el generador se hubiese fundido Echaría un... Pues por lo que sea No funciona ¿Y si ha saltado el seguro? Ahora... Por lo menos vamos, armados Vamos, ayudadme a encontrar el botón Para encenderlo Coño, puta Coño Ayúdame, perro Axel Axel A puta ¿Qué coño ha pasado ahí? Es que no puedo defenderme con nada, eh Me ha pegado un... Un escopetazo en toda la cara Vamos A ver... Hijos de puta Dame una escopeta Que verá como lo reviento a todos ¿Y dónde está el mierda? ¿Es este? Mira, aquí está Y siguen allí, eh Sí, allí están Están ahí todavía echando... ¿Cómo coño los distraigo? Ah, vale Vale, 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 vale Sígueme Y ahora va lento, hijoputa Ahora va andando tan normal Joder, macho Vaya estrés A ver Venga, una fotito Anda Sí, le quita por aquí Una fotito ¿Cuánto queda? Para mi canal El transito está ahí delante Esperemos que tu nave siga ahí Pues nada No es como te lo esperabas, eh Aquí se va a quedar el capítulo Por ahora, vale Uff Si no fuera suficiente con el puto alien Que anda por ahí rondando Ahora vamos a tener que... Que tener cuidado con los bandidos ¿Vale? Con los... Con los mamones estos Menos mal Que no quitas mucha vida Porque cuando me han disparado Me han quitado un pequeño porcentaje de vida Muy pequeño ¿Vale? Pero habrá que tener mucho cuidado Porque como me enganchen Tres o cuatro A disparo Van a matar Yo espero que más adelante Me den armas ¿Vale? Porque como sea Un juego El estilo de Outlast ¿Vale? Donde tiene las baterías Para la linterna Y donde Tienes que esconderte Y demás Pues No me va a ser nada de gracia ¿Vale? Yo prefiero un juego Donde me pueda defender Donde tenga armas ¿Vale? Aunque sea de miedo Y aunque sea de esconderme Que la munición sea limitada Pero que me den opción A defenderme ¿Vale? Y espero que me las den Porque si no Me voy a estar Cagando en todo Desde el principio Hasta el final del juego Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima